www.lmneuquen.com Marcelo, ¿por qué querés ser intendente? Quiero ser intendente porque hay que abrir una nueva etapa en la ciudad y hacer de Neuquén una ciudad más vivible, más tranquila y con oportunidades para todos. Ponele que ganes las elecciones. ¿Cuáles van a ser tus primeras tres medidas? Bueno, la primera es suspender la venta de tierra pública municipal, crear un banco de tierras para generar un fondo de crédito que permita concretamente ofrecer oportunidades a las familias jóvenes de nuestra ciudad para acceder a un lote con servicio o construir su vivienda. La segunda es suspender los incrementos tarifarios de luz. Básicamente la luz, una de cada tres familias no puede pagar la luz y me diría un cuarto de los comercios tampoco quedan cerrados, así que vamos a suspender los incrementos tarifarios de luz. ¿Pero cómo harías eso? Bueno, en acuerdo con la cooperativa CALS y con los sectores, en particular el sector de comercio que ha bajado las persianas enormemente en estos últimos seis meses porque no pueden pagar la luz, porque los asquileres son impagables y porque las tasas municipales, más que cambiemos y el MPN, en la ciudad la han llevado un 200% de incremento. Y el tercer punto, la tercera propuesta que vamos a hacer, en los primeros 180 días de gobierno, es crear un programa de infraestructura comunitaria fuerte para generar empleo juvenil. Eso involucra asignación de presupuesto del que tenemos en la ciudad, que tenemos casi 3.000 millones de pesos en obra pública. Bueno, un tercio de ese presupuesto va a ir destinado a generar oportunidades laborales para los jóvenes, para construir plazas, garitas, centros culturales, mejoramientos habitacionales, en cualquiera de los 49 barrios. Hay muchos jóvenes alrededor de tu campaña, ¿no? Sí, te diría que son la parte fundamental de la lista de concejales y concejalas, jóvenes, hombres y mujeres, con experiencia militante y con mucha importancia juvenil, muchas jóvenes. Ya estuvimos con Ophelia en la universidad, pero bueno, te digo, está Jimena, Isa Urtazun, Yuca Delali, los que integran la lista, y además los que forman parte de la campaña, sí. ¿Tiene que ver con un movimiento nacional de vuelta a la política, de la vuelta a la participación política? Sí, y con una expectativa que se ha generado, sobre todo a partir de agosto, lo que ha ocurrido, hay como una luz de esperanza y de entusiasmo, y en los jóvenes se expresa mucho eso. Además que, por lo general, siempre tenemos mejor llegada en los jóvenes que en otros segmentos etarios de nuestra población, pero hay mucho entusiasmo y mucha energía, que es la que está presente en nuestra lista, y también lo estamos lotando con la llegada de los chicos, en las universidades, en los colegios. ¿Qué vas a dejar cuando termines tu mandato para la ciudad? Entre otras cosas, la ampliación del servicio del tren. Nuestra ciudad no tiene subte, pero contamos con el tren que une en Oquén, Chipoleti, a un costo de 9 pesos, y es un servicio muy demandado. Necesitamos que el tren una el este y el oeste de nuestra ciudad con 5 paradas, generando otra alternativa para el transporte. Necesitamos un transporte más barato y de mejor calidad. Y el tren está en esa dirección. Lo podemos hacer. ¿Se puede hacer? ¿Por qué no se hizo hasta ahora? Porque no ha habido voluntad. Le han tirado, cada vez que el tren se descompone, ha recibido cascote del intendente de la ciudad. Y fíjate vos, este tren se inauguró en el último tramo del gobierno de Cristina. Y creemos que fue un acierto. ¿Se puede hacer? Vamos a trabajar con la provincia. Si los vecinos y vecinas nos acompañan, vamos a trabajar con la provincia. Y ya con Alberto tenemos el acuerdo de trabajar y que nos va a acompañar para poder hacer del tren una realidad posible. El primero, unir el este y el oeste de nuestra ciudad. El segundo, la segunda etapa, que se extienda hasta Plotir y Cenillosa, porque hay muchos autos particulares y grandes unidades que, al no tener un transporte público de calidad, inundan de autos de nuestra ciudad. Necesitamos mejorar el transporte público descomprimiendo el ingreso de vehículos particulares. ¿El empujón que dieron las PASO va a llegar al 22 de septiembre? Creemos que sí. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que nuestra propuesta llegue de la mano de Alberto y de Cristina a cada vecino y vecina. Así que, a veces lo que parece imposible solo demanda tiempo, esfuerzo y trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo. www.lmneuquen.com www.lmneuquen.com